Ay corazón, aléjate antes de que puedan matarte chiquitito Vete de mi, mi amor no te conviene Aléjate lo más pronto que puedas Mi amor es lumbre y te puede quemar Vete amor, no te quiero hacer mal Que no comprendes que soy algo prohibido Mis besos son como agua envenenada Te quiero mucho, me duele hacerte mal Vete amor, aún te puede salvar Pero te juro que no tengo yo la culpa De estar casada, compréndeme pues Tú mereces todo, no quiero que sufras Mi amor es una vaga y te puede matar Te juro por mi amor que te quiero en verdad Que todo este cariño en mí no morirá Hazme caso y aléjate, no quiero que sufras Mi amor es un puñal que te puede matar Te juro por mi amor, te juro por mi amor No quiero que sufras, no quiero que sufras Mi amor es una vaga y te puede matar Te juro por mi amor que te quiero en verdad Que todo este cariño en mí no morirá Hazme caso y aléjate, no quiero que sufras Mi amor es un puñal que te puede matar Música Música Gracias por ver el video.